Administración Municipal de Arauca adecuó algunos albergues para las familias damnificadas en el invierno. Esperan que los gobiernos no los abandonen en esta emergencia. Tres barrios del municipio de Arauca se encuentran con el agua dentro de sus viviendas luego de que el río Arauca arrasara con el dique en la vereda El Torno. Estamos afectados con esta ola invernal que se nos ha presentado en el sector de San Vicente, Bellorizonte y Bellorizonte Alto, Caño Jesús. Villaluz, pues esta es una creciente que no la esperábamos con ese boquete que se hizo arriba en Villaluz, pues hemos sido afectados, acá nosotros no éramos afectados por esta situación, pero en este momento sí hemos sido afectados estos cuatro sectores y pues esperando acá las ayudas, la presencia ya del gobierno departamental y municipal, la cual pues ya vinieron, nosotros hicimos una cosa que no debíamos hacerla, pero ayer nos tomamos la carretera para que vinieran y se relacionaran con nosotros y ya eso se hizo, ya están acá presentes, ya nos están prestando las primeras ayudas, los primeros auxilios que nosotros necesitamos y pues esperamos de que lleguen más ayudas para nosotros porque igual estas que estamos ahorita no son las necesarias, no son todas las que necesitamos y entonces esperamos que lleguen más ayudas. Todas las familias que viven en estos barrios del municipio de Arauca se encuentran danificadas. Lo que se llama San Vicente, todas las familias están danificadas, todas las familias de San Vicente, no podemos decir que son tantas porque son todas, ya yo pasé el censo a bomberos de todos los tres sectores, de Belo Horizonte y San Vicente, que tenemos 1.116 familias censadas, entonces ya ellos tienen ese censo. Todas esas familias son afectadas, todas. Los habitantes de estos sectores le solicitaron a los gobiernos estar más atentos a las familias afectadas por el invierno. A estos dos gobiernos le pedimos un poquito más atención a la ribera del río Arauca porque esa es la que nos afecta a todos los sectores. Mire, en este momento, por ese boquete que se abrió, por falta de un dique bien construido, bien bueno, es que se está llevando esta problemática que tenemos acá. Si usted mira bien, aquí estamos parados, ya Arauca para allá no ha entrado el río y ya se está metiendo por estas dos cantarillas que hay aquí, el agua se está yendo y ya el llano ya está recibiendo agua de la que nosotros tenemos acá. Entonces, mi inquietud hacia los gobiernos que tenemos es que el momento de que vayan a planificar una obra acá en Arauca y a orilla del río Arauca, hombre, tengan precauciones a quién van a liderar para eso, a quién se la van a dar los contratistas, que de verdad nos hagan una obra buena, que no se sigan invirtiendo recursos para que se pierdan porque no nos sirven ni al gobierno ni a la comunidad porque nosotros somos los más afectados con esa situación. La Administración Municipal adecuó el Colegio Juan Isidro de Aboín como albergue para las familias sanificadas. En este momento, ya desde ayer, ya a la noche nos ordenaron el Colegio de Aboín para empezar a evacuar a las familias que necesitan de albergue. Ahorita, pues con la Secretaria de Gobierno Departamental y el Secretario Municipal, acordamos de que sí podemos ubicarnos acá, que nosotros íbamos a ubicarnos aquí en la vía, no queríamos por asunto del tráfico que hay y de todas maneras hemos decidido estar acá porque allá está uno todo el día metido en el agua, los niños ya se están enfermando, tenemos bastantes mujeres embarazadas, otras recién paridas y entonces ellas están ya enfermas y la frialdad de esa agua, usted sabe que esa agua está contaminada, entonces es una necesidad, algo que nos está afectando mucho y por eso decidimos venirnos acá, ya ellos saben que nosotros vamos a estar acá, nos están solucionando unos cauchos para nosotros armar los cambuches para poder estar acá, porque usted sabe que estamos en tiempo de invierno y nos llueve cada rato y no podemos tener nuestros hijos acá a la deriva, entonces armamos unos cambuches para estacionarnos ahí, mientras que esto se le da una solución, que se yo, que el río dé una tregua para que de pronto tapen ese boquete que se abrió, porque si ese boquete no se tapa, aquí vamos a tener esta agua por el resto del año. Las familias afectadas por el invierno esperan que los gobiernos municipales, tanto departamental, no los abandonen en esta emergencia.